Sé que el principal problema hoy de los dominicanos es la seguridad ciudadana. Si llego a la presidencia de la República, me comprometo a devolver la tranquilidad a todos los hogares de la República Dominicana. Yo les invito a que en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que se van a celebrar el 6 de octubre, me apoyen y tendrán en el gobierno a una persona con capacidad y con experiencia y que va a propiciar la renovación del país.